Las primeras marcas en pequeños electrodomésticos, esos que nos hacen la vida mucho más fácil, los encontraréis en Bazar Pasaje, con el mejor servicio postventa, el de toda la vida. Además de comprar electrodoméstico, tienen grandes ofertas en productos de limpieza, así como cápsulas de café. Gracias Yolanda por tus recomendaciones. Por cierto, ¡Feliz Día de la Madre! Bueno amigos, nos hemos acercado hasta Motor Aragón, porque aquí en el Circuito Internacional de Karting se va a celebrar el Campeonato de Aragón y 6 errotas. Alrededor de 150 pilotos de toda España y de otros países europeos van a estar luchando aquí durante todo el fin de semana por lograr la victoria. Y para los senderistas, la cita es el domingo con la 18ª edición de la Marcha Senderista del Río Martín. ¡Buen fin de semana deportivo para todos! Ya he elegido mi regalo para el Día de la Madre. ¿Y tú tienes el tuyo? Pues quedamos y lo compramos en Bazar Pasaje.